¡Esta feria de artesanía en la cafetería ha sido una gran idea, Shini! ¡Ay, siempre tienes ideas geniales! ¿Como esta? ¿Helado de pepinillo y anchoa? ¡Sí, buena idea! Igual que la de invitar a batidos a nuestros amigos para que nos ayuden. ¡Flick está dando clases de pintura! ¡Date! ¡Prisa! Larisa y Ringlet están dando clase de yoga. ¡Esa es la postura! ¡Y Seichi y Kaper están haciendo perfumes! ¡Oh, no! ¡Ya no me queda batido! ¡Olvídate de tu batido! ¡No quedan hojas azules! ¡Kaper! ¡Kaper! ¿Puedes ir a por más hojas? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Y recuerda no tocar las hojas del picarrojo! ¡Quizá debería ir con él! ¡Justo a tiempo! ¡Hola a todos! ¿Un poco de perfume? ¡Es gratis! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Les ha gustado el perfume! ¡Mira cómo saltan de alegría! ¡No paran de frotarse! ¡Les encanta! ¡Están tan contentos que no paran de rascarse! ¿El trasero? Algo pasa. ¿Caper? ¿De qué color eran las hojas que pusiste en el perfume? ¡Caper! ¡Las hojas rojas pican muchísimo! Por algo se le llama picarrojo. Su propio nombre lo indica. ¡Lo siento! ¡Vamos! Hay que deshacerse de este frasco antes de que alguien más se contagie. Vale. ¿Ya está? Ahora nada puede salir mal. ¡Oh-oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ha sido culpa mía. No, no es culpa tuya, Caper. Hemos sido los dos. Gracias. Bueno, un 75 por ciento por tu culpa y un 25 por ciento la mía. ¡Salta! ¡Cuidado! ¡Un pato! Tenemos que solucionar este desastre antes de que alguien se lastime. Pero la única manera de calmar el picor es con avena. ¡Me chifla la avena! No hay que comérsela. Hay que untarla en la piel. Calma el picor. ¡A la cocina! ¡Piki! Necesitamos un montón de avena. Lo siento. No puedo cocinar así. Pero os dejo utilizar mi cocina. ¡Oye! ¡Ese era mi cepillo de dientes! ¡Te cogí prestado! Está bien. Sé dónde guardas el cepillo de la ropa. Ya está. Ahora el último paso. Tranqui. Sujétalo bien, Kaper. ¡Qué alivio! Aunque... sabe fatal. ¡Hemos terminado, Kaper! ¡Lo siento, chicos! ¡Oh, no pasa nada! Al fin y al cabo habéis encontrado algo que sabe peor que el helado de pepinillo y anchoa de Shini, que ya es difícil. ¡Uh... ¡Hajajaja! ¡Gracias!